La sostenibilidad siempre ha sido la base fundamental de nuestra forma de operar gracias a la reutilización de nuestro producto, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, reduciendo la emisión de CO2. Somos la primera empresa del sector en conseguir la certificación PEFC que nos garantiza que toda la madera que utilizamos en todos nuestros procesos proviene de bosques sostenibles. Aquí arranca el principio de nuestro ciclo. Con madera procedente de estas fuentes sostenibles, fabricamos nuestros palés rojos dentro de los más estrictos criterios de calidad. Una calidad que nunca dejamos de controlar y mejorar para que cuando los clientes que confían en nosotros utilicen los palés rojos con sus productos, tengan la total seguridad de que nada les va a fallar. Es así como nuestros clientes pueden producir y enviar los pedidos a las plataformas de las grandes cadenas de distribución y ofrecer una total fiabilidad a la hora de hacer llegar todos los productos hasta nuestra tienda favorita. Una vez cumplido este sencillo y a la vez extraordinario reto, retiramos continuo y eficazmente nuestro palé rojo en todos y cada uno de los destinos finales para llevarlo a alguno de nuestros 72 depósitos repartidos por toda Europa. Y así, bajo el mayor y estricto control de calidad, poder ser clasificado, reparado y preparado para volver a comenzar su misión de ser útil de nuevo. El 100% de nuestros palés pasan este control de calidad antes de cada entrega al cliente. Es por ello que podemos decir que nuestra calidad está garantizada. Al final, una vez más, todo vuelve a empezar. El ciclo del palé rojo nunca termina, pero siempre hay algo que se mantiene igual. Algo que no cambia. Algo que nos hace únicos por encima de todo lo demás. Nuestro palé rojo. Porque el palé es rojo.